Muy bien, ya le ganaste por puntos, cuídate, no busques el nocaut, ¿entiendes? No busques el nocaut. Acá, ¿eh? Te está desgabando por dentro. ¿Cómo está tu ojo, Rocky? Funciona, funciona. No puedes hacer mucho, ¿verdad? Es lo que hago. Rocky, si tienes un problema más, voy a suspender. Por favor, no suspenda nada. Rocky, déjame que la suspenda. Apolo te está matando. Es mi vida. Apolo está ganando por puntos. Todo lo que tiene que hacer es resistir este rabo. Solo ten calma y muévete. Ten calma y muévete. Solo faltan tres minutos. Ahora cámbiala, izquierda, cámbiala. No quiero truco. No cambiaré. Sí, porque está pagando, hijo. ¿Por qué no? No, no quiero truco. Bien, 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 peleado. Lo cambiaré. Está bien. Debes planearlo, debes cambiar, hijo. Él está listo, ¿entiendes? Apolo quiere el nocaut. Lo tiene acabado. Ahí van al centro del ring para el décimo quinto y último round. No lo creo. Aquí empieza el último round. Veremos qué va a hacer el campeón. Está buscando Malboa. Sí, está buscando el nocaut. Ahora, ahora. Malboa contraataca. Ataque con furia al campeón. El campeón se ve mal al fútbol. ¡No, qué así! Malboa hacía todas clases de golpes y tiene al campeón a su merced. Está tratando de ganar la pelea en el último momento. Esto es una locura. ¡Oh, no, alejáseme él! Los tiene acorralados, pero ahora Chris contraataca. ¡Ahí va Apolo! Imagínalo, ¿qué pasa? ¡No, que pasa cuando tienes! ¡Eso tiene estos dos hombres! ¡Una tremenda fuerza de voluntad! ¡Mupi! No entendemos al campeón. Con mantenerse alejado ganaría por fútbol. Pero está buscando el nocaut, aunque casi está respaldado. ¡Vá, déjate de ver, Apolo! ¡Es una pelea tremenda! Cada golpe lleva la muerte en el ring. El público está enloquecido. ¡Se golpean con furia! ¡Alejá! 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 ¡Éste ponte la cabeza con suero! ¡Y otro mal! ¡Alejá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Gridra tendrá el título si logra ponerse de pie! ¡Tres! ¡Ahí está tratando de levantarse! ¡La puente es de cuatro! ¡El campeón intenta ponerse de pie! ¡Levántate! 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 ¡¿Cinco verá levantarse el campeón? ¡Cinco! ¡La puente es de cinco! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Alejá! ¡No salía de cuatro! ¡No salía de siete! ¡Alejá! ¡Vantate! ¡Los canta de levantarse! ¡Siete! ¡Hállate! ¡Hállate! ¡Hállate que el campeón va a ganar! ¡Ocho! ¡No puede hacerlo! ¡Ven! ¡No! ¡Ya cuesta sigue adelante! ¡Diez! ¡Diez! ¡Esto es más súper difícil! ¡Alejá! ¡Alejá! ¡Ya canta! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Se vino! ¡Suscríbete al canal!